2, 4 1, 2, 3 ¿Conoce a Gacha? ¿Dónde کہes? Ya? ¿Ya? ¿Ya? Llega Poco 1 a festivar Rosones Pero que criterios tienes precisamente sobre un espacio como este Uno de los sitios más emblemáticos de Cuba que ahora promueve también El mejor criterio, verdaderamente ayer estuve por primera vez participando como espectador del festival y verdaderamente me encantó, pasé muy bien con los Bambam, los Cuadros y verdaderamente me gustó mucho la reacción del público, el lugar mágico como siempre es un lugar que a mí siempre me ha encantado, Rosone y luego me parece que es un festival que va a seguir creciendo muchísimo y que merece la pena que exista un festival así que embaradero que anteriormente yo cuando niño venía a esos festivales internacionales de música y vi tanta gente, tantos artistas internacionales vino un tiempo donde se dejó de hacer y ahora esto es lo que más me recuerda a estos espacios a este momento sé que el año pasado estuvo Gilberto Santa Rosa ahora estamos nosotros, no tengo absolutamente el conocimiento de todos los artistas que están pero sé que tanto hoy como mañana van a coincidir en ese escenario muchísimos artistas cubanos grandes que además gozan de mi admiración todos así que estoy muy contento de estar participando en este festival y que sea algo que de cara al futuro sea cada vez más grande cada contexto también tiene su propio público ¿cómo asumes eso? este contexto específicamente ¿qué propones también en tu presentación de esta noche? bueno, hablando de contextos obviamente claro pero bueno hay algo que es bien interesante que es que a pesar de que hay contextos diferentes como puede ser en una música bien parecida porque es bailable pero es muy diferente la música que hacen los bambam y a la que hacen los cuadros pero tú te das cuenta que la gente lo disfruta de la misma manera entonces eso es bien importante porque Cuba ha abierto el diapasón del entendimiento de lo más sublime hasta cosas que son muy populares muy populares y no por ser populares es la mejor versión de lo popular pero sin embargo hay que aplaudirlo porque es música y la música todo tiene, como tú hablabas no solo contexto, tiene mucho tipo de riqueza y sobre todo también el lenguaje cuando está acompañado por la música yo creo que está como que enseñando siempre algo nuevo es como una manera de explorar entre la música yo creo que es lo mejor que podían hacer en música Son 50 minutos de interpretación ¿Qué vas a cantar esta noche? Bueno, voy a cantar lo que la gente conoce gracias a Dios, son canciones que el público ha hecho suyas y que tienen un espacio a pesar de otros tipos de género otros tipos de canciones, otros tipos de música creo que ha sido muy importante para mi vida ganarme ese espacio y es lo que van a ver hoy La semana que viene tiene dos noches en el Carlos Mar también Sí, el Carlos Mar es algo es un espacio maravilloso donde de momento empecé a poder acceder a ese espacio a partir del 2014 antes no porque el público que me seguía no era suficiente como para llenar el Carlos Mar y nunca lo soñé y como no soñé otras muchas cosas y entonces diría que son parte de los sueños que se han ido haciendo realidad en el periplo de mi vida Llenar el Carlos Mar en cada concierto significa también reinventar y tener una propuesta nueva ¿Qué tendremos la semana que viene? Bueno, yo creo que la propuesta está basada en las canciones yo soy una persona que siempre ha creído en las canciones como el eje de lo que me ha hecho moverme en este mundo de la música o sea, todo lo que envuelve a las infraestructuras las producciones y eso no es lo que más me ha interesado cuando van a mis conciertos tú puedes notar que yo hago un esfuerzo para que se vea o sea, por no bajar del estándar de lo que la gente está acostumbrada a ver pero sin embargo no me interesa mucho y sin embargo creo que también a mi juicio pudiera ser una manera de desconcentrar un poco al público pero bueno, hay que... hemos acostumbrado generalmente al público a una propuesta y yo creo que yo intento no salirme de ahí más allá de las cosas vuelvo y repito que está en las canciones no está ni tan siquiera en quien la canta que soy yo también, ¿no? pero está en las canciones yo creo que es lo que más le importa a la gente y viene a ver eso bueno, en realidad eso no es un regalo mío yo creo que es un regalo de la gente y haciendo música y colaborando con muchos años si no hay tiempo para venir a Cuba y por ejemplo en diciembre no verano o si no va a venir a la gente no verano y hacer este regalo de un segundo de un equipo ¿por qué en realidad bueno, en realidad eso no es un regalo mío yo creo que eso es mutuo y si te pones a pensar bien es como una suerte que tengo de poder decir oye, me puedo inventar un concierto de Carlos Mar a finales de agosto y sé que la gente va a venir yo creo que eso se lo debo al público y yo creo que es como un compromiso que tengo con ese público que me regaló el derecho de estar en el Carlos Mar de, tú sabes, ser recíproco y seguir regalando las canciones aunque son las mismas pero poco a poco van, se van a ir tú sabes, ahora voy a grabar un disco nuevo así que en el próximo Carlos Mar igual va a haber algo nuevo aunque no descarto que haya algo nuevo también ahora gracias